La vida de Ninel Conde no es nada perfecta, y en estos momentos la cantante llora la situación con su pequeño hijo Emanuel. Entérate en este video cómo la cantante recibió la peor noticia acerca de este caso. En definitiva no te pierdas esta noticia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. La famosa cantante y actriz Ninel Conde le llora a su pequeño hijo Emanuel al recibir esta noticia, debido a que el día de hoy su equipo legal le acaba de informar que un juez de distrito le negó el amparo que interpuso en contra de las demandas que había interpuesto su expareja, el empresario Giovanni Medina, por lo cual él todavía tendrá la custodia provisional. Estas medidas dictadas por un juez familiar estipularon que la expareja de Ninel Conde decidió alejar al menor de su madre, ya que mencionaban había grandes posibilidades de contagiarse del padecimiento que ha estado afectando a México y al mundo entero. Esto después de que Giovanni Medina asegurara que la cantante con sus constantes viajes podría tener este padecimiento. Además de esto se había mencionado que había un presunto convenio, el cual Ninel Conde asegura la firma es falsa. Después de ya varios meses de no poder ver a su pequeño, Ninel Conde empezó a hacer diferentes denuncias de forma pública y bastante mediática, al dar a conocer en todos los medios de comunicación que el padre de su hijo no le permitía que ella lo viera, comenzando un conflicto ilegal por la custodia del pequeño Emanuel. En varias ocasiones Ninel Conde ha acusado a Giovanni Medina de tener conexiones influyentes dentro del ámbito político, por lo cual Ninel Conde se encontraría en total desventaja. De igual manera en varias entrevistas Ninel Conde ha asegurado que no se encuentra bien de salud, y esto principalmente se debe por problemas relacionados al estrés, el cual es bastante constante, y más en estos momentos en la vida de la cantante. De igual manera aconsejada por su familia, al igual que varios conocidos, Ninel Conde decidió quitar por completo a su hijo de su testamento. Esto por si acaso Giovanni Medina y su equipo quisieran obtener algo más de Ninel Conde. En su cuenta de Instagram Ninel Conde subió una fotografía, en la cual se encuentra acurrucada con Emanuel, y en la descripción ella escribió, hoy me informó mi equipo legal que un juez de distrito negó el amparo que interpusimos en contra de las medidas dictadas de manera deliberada por un juez familiar, basado en que yo podría contagiarlo de este malestar, y en un convenio con una firma presuntamente falsificada, y ni siquiera ratificado. Hoy ese juez apoyó esa causa, y me alejan más de mi hijo, negándose a revocar las medidas del juzgado número 36, donde le dan la custodia provisional al padre de mi hijo, y me impide estar con él, recordando que ni siquiera fui notificada de esta medida hace ya cuatro meses. Hoy confirmo una vez más mi teoría, que la impunidad en mi país está más fuerte que nunca. El tener relaciones en la política, en este caso como él lo dice, a todo el mundo con la Cancillería de México, consigue alejar a un hijo de su madre, y peor aún, alinearlo al grado de no querer ni hablar con ella por videollamada. A Dios le dejo esta injusticia una vez más, y todo a su tiempo se acomodará, y mi pequeño conocerá la verdad, y quien en realidad le quitó a su madre, en los años más importantes de crianza. Fue desde que empezó el aislamiento que Ninel Conde le ha dicho a varios medios de comunicación, la difícil situación que ha involucrado a su pequeño hijo Emanuel, al igual que a su padre Giovanni Medina, que es el total responsable de esto. De igual manera, como lo hemos visto en muchísimas ocasiones, Giovanni Medina ha salido a defenderse, asegurando que lo único que él desea es el bienestar de Emanuel. Hace poco en sus redes sociales Giovanni Medina había asegurado, que a Ninel Conde no le interesaba para nada Emanuel, y que esto era simplemente show. Fue a través de una serie de preguntas y respuestas que cuestionaron a Giovanni, de si acaso él estaría dispuesto a llegar a un acuerdo con Ninel Conde, a lo que él respondió, ¡Claro! He agotado ya todas las vías, en lo personal, en lo público, por medio de sus abogados, todo. Simplemente no es lo que ella busca, ella busca escándalo, ella busca hacerme daño, sin éxito, como pueden ver. Fue en este momento que le preguntaron a Giovanni por qué le había quitado el niño a Ninel Conde, y él respondió, Yo no le quité nada, ella eligió una vida de excesos, prefirió la vida loca que a sus hijos. Yo solo estoy cumpliendo mis obligaciones de crianza, precisamente para estar más cerca de su hijo. Ninel se trasladó hasta la localidad de Acapulco, que es exactamente donde reside su expareja. Incluso en una reciente publicación de Instagram, aseguró que se encuentra entre la espada y la pared, ya que cada día se le van acrecentando los inconvenientes que le impiden ver a su retoño. Y ahora que el juez ha negado este amparo, ¿quién sabe hasta cuándo pueda volver a ver a su hijo? Pero ahora yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, ¿crees que haya sido la decisión correcta del juez haberle negado este amparo? ¿Por qué crees que en primera haya empezado todo este relajo? ¿Quién crees que tenga la razón? ¿Ni Ninel Conde o Giovanni Medina? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajito. Y si nos estás viendo en Facebook, te invito a que sigas nuestra página. Lo único que tienes que hacer es dar click aquí en Seguir. Todos los días estamos subiendo contenido completamente diferente, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.